Música Que tal a todos, les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a nuestro tutorial Encontrando nuestras fotos con filtros en bridge Estamos en nuestro tutorial de Photoshop CC nivel intermedio En este tutorial vamos a ver los conceptos básicos que necesitamos para poder trabajar nuestro programa a un nivel intermedio Antes que nada quiero decirles por qué nosotros siempre decimos que el Photoshop trabaja conjuntamente con el bridge Está conectado con el bridge Y voy a tratar acá de darles una pequeña explicación de por qué lo consideramos así Y muchos autores lo consideran de esta manera Vamos a pensar que nuestro Photoshop trabaja ahí un cirujano Para que un cirujano pueda trabajar en Photoshop Pensemos que ahí es donde trabaja un cirujano Donde tiene todas sus herramientas, donde ya estudió Ya sabe dónde están las herramientas, qué debe mover, qué debe de hacer Cuál es la parte mala del cuerpo, etc. Pero para que sepa todo esto En el bridge Tenemos que conocer Antes de todo esto El cuerpo humano Tenemos que conocer las herramientas que vamos a utilizar Para poder llegar a ser un cirujano Necesitamos conocer el lugar donde vamos a trabajar En este caso es un quirófano Necesitamos también Que nos den todos los instrumentos necesarios Aún así No somos médicos cirujanos No se gradúan de médicos ¿Qué tienen que hacer? Tienen que llenar todo esto De estudio, de libros, de conocimientos De herramientas Para poder llegar a ser un verdadero cirujano Espero que la explicación La saqué de mi cabeza Les haya parecido Para poder entender Por qué siempre decimos Usen el bridge Está conectado Y conociendo el bridge Vamos a llegar a ser unos excelentes cirujanos En nuestras salas de operaciones Vamos a ver ahora Añadiendo estrellas o etiquetas Que es nuestro segundo tema Añadiendo estrellas o etiquetas Acá tenemos una foto Que podemos a esta Ponerle estrellas o etiquetas Las estrellas o etiquetas Como podrán ver Utilizamos en el caso de las estrellas Cinco estrellas Y utilizamos Seis Creo que cinco colores Para señalar nuestras fotografías Nos sirve esto Para definir en un momento dado Si nuestra fotografía Digamos que Voy a poner como ejemplo Que la Número uno Consideramos que es una foto Que está bien Pero no es una de las excelentes Ni tampoco De una fotografía Que la voy a poner en mi portafolio Tal vez La número tres Sea una fotografía Que siempre voy a conservar O que voy a ampliar Etcétera Las etiquetas Nos sirven también Para lo mismo Digamos que Las etiquetas Las fotografías Que tengan etiqueta roja Es un ejemplo Vuelvo a decirles Ustedes van a decidir Que etiqueta De que color Lo van a poner Vamos a decir Que las etiquetas De color rojo Son las que vamos a imprimir O las etiquetas De color rojo Son las que vamos a subir Al Facebook O es las etiquetas Del color rojo Las que tenemos que mandar A un cliente Eso son ya Cuestiones de cada uno De nosotros De como Lo vamos a Mostrar Como lo vamos a Conocer Cuando querramos Buscar una fotografía De tres estrellas De cinco estrellas O una Fotografía Que vamos a imprimir Y que todas son Tienen la etiqueta roja Pero por qué voy a esto Porque esto Siempre lo van a utilizar Entonces aquí les voy a dar Las técnicas Y los tips Para manejarlo Más rápido En el caso De Mac Vamos a Señalar siempre Lo que es La tecla Comando Y en el caso De Windows La tecla De control Cuando querramos Nosotros Manejar Solo estrellas Sin tener que Ir y Hacerle click A la estrella O Que nos va a hacer Perder tiempo Es muy sencillo En el caso De Mac Vamos a Y de Windows Con las Teclas de Comando En Mac Y control En Windows Vamos a manejar Del uno Al cinco El uno Va a ser una estrella El dos Va a ser una estrella El tres Va a ser una estrella El cuatro Una estrella Así sucesivamente El cero Nos sirve para Porque si en caso Nos equivocamos Nos sirve para Borrar las estrellas En el caso De las etiquetas Entonces Utilizamos Las teclas Siempre Las mismas Comando Y control Comando para Mac Control para Windows Y manejamos Los números Del seis al nueve Cada número Del seis al nueve Tiene un color Y así vamos Podemos ir Etiquetando Nuestras fotos De acuerdo A nuestras necesidades En nuestra Siguiente En nuestro siguiente Párrafo Vamos a ver Nuestro siguiente Tema Vamos a ver Cómo se usa Y qué fácil Es de usarnos Pero ahora Independientemente De esto Quiero decirles Que también Existen Unas teclas Que se usan Para que nosotros Filtremos O por medio De estas teclas Vamos a buscar Muchas fotos Vamos a suponer Que tenemos 500 fotos Y necesitamos Saber cuáles Son las de cinco Estrellas O las de dos Estrellas Porque esas de dos Estrellas Son las que decidí Mostrarle al cliente Y en el caso De etiquetas En el caso De etiquetas Son las Son las que tengo Que llevar a imprimir Inmediatamente Al laboratorio Y tengo 500 Y no voy a estar Buscando las 500 Entonces Los comandos Que les voy a dar A continuación Es para localizar Esas Esas etiquetas O esas estrellas ¿Cuáles son los comandos? Los comandos En el caso de Mac Es comando Más option En el caso de Windows Es control Más alt Apretando estas dos teclas Ustedes pueden decir Apretando las dos teclas Y quiero buscar Todas las que tienen Tres estrellas Apretan el número 3 Y aparecerán Solo las fotografías Que tienen tres estrellas Asimismo Igualmente Si nosotros ponemos Comando option En Mac Control alt En Windows Y apretamos Del 6 al 9 Vamos a buscar Por ejemplo Que a lo mejor El número 6 No recuerdo ahorita El número 6 Son todas las fotografías Que tengo que imprimir Y tengo No sé Mil fotografías Y las tengo que llevar Al laboratorio Entonces Aprieto Las dos teclas Y pongo el número 6 Y saldrán Solamente Las que yo etiqueté Con rojo Esto quisiera Que ustedes Lo comprendieran mejor Que le saquen provecho Porque siempre van a estar Estas herramientas Y por lo tanto Es lo más fácil El que conozcan Una forma rápida De hacerlo Ya estoy ahora En el bridge Para poner en práctica Estas técnicas Que les he platicado Esto si es muy conveniente Sobre todo A mi me sirve mucho Porque al lugar Se llama Holbox Y fíjese Cuántas fotografías Tomé Y pues este Es necesario Esta técnica Para hasta Decidir Cuáles si sirven Cuáles no sirven Cuáles voy a imprimir Cuáles voy a mandar Con mis amigos Etcétera Tengo señalado Como podrán ver En el lado izquierdo Son mis fotografías RAW De 2014 Y dice Holbox Entonces ¿Cómo utilizamos esto? Vamos a ponerlo en práctica Para que ustedes vean Vamos a suponer Que esta fotografía Me parece bien Pero no me parece excelente Vamos a ponerle Una estrella Por ejemplo En el caso de Mac es comando En el caso de Windows Es control Entonces aprieto La red de comando Apreto el número 1 Y ahí está Mi estrella Como podrán ver Puesta Aquí En la parte de abajo Y así voy Evaluando mis fotos Cuáles están bien Cuáles están mal Cuáles quiero enviar Cuáles no quiero enviar Cuáles salieron bien Acá Por ejemplo Tenemos una Y acá tenemos muy oscura Entonces esta Vamos a decidir Que le voy a poner Entonces a esta El número 2 Y tiene dos estrellas Y así vamos Checando nuestras fotos Fíjense Acá hay Tres similares Me gusta más esta Vamos a ponerle también El número 3 Estoy haciendo Como ejemplo Para que ustedes Vean En estas dos Pues en estas dos Me gusta más esta Le voy a poner Esta número 2 Y salen Dos estrellas Si yo me equivocara Como podrán ver aquí En la parte de abajo O de este lado Del lado derecho Si yo me equivocara Vuelvo a Entonces aprieto La tecla Comando O la tecla Control En Windows Y le pongo El número 0 Y se borran Como podrán ver Me equivoqué Y ahora quiero que sea El número 3 Además Esta fotografía Creo que la voy a mandar Por correo Entonces vamos a usar También las etiquetas En el caso de las etiquetas También manejamos En las mismas teclas Que son Comando Para Mac Control Para Windows Y pero solo Del 6 al 9 Y vamos a suponer Que estas son Las que yo quiero seleccionar Y le pongo Fíjense A esta la voy a mandar A digamos Por correo Vamos a suponer Que para mí Para mí Para ustedes Pueden decidir Otra cosa Para mí Estas van a ser Para mandar Por correo Lo que es la etiqueta roja Aquí pongo Por ejemplo La etiqueta roja Y además Le voy a poner Una estrella Ahí está Como podrán ver Una estrella Y el color rojo Si yo quisiera Quitar la etiqueta Vuelvo a apretar La tecla Comando En el caso de Mac El control En el caso de Windows Y entonces Aprieto El mismo número Que es el número 6 Y borro La etiqueta La quiero volver a poner O quiero cambiar De etiqueta Le pongo por ejemplo El 7 Y ya es amarilla Acá tenemos otras fotos Y así vamos a ir Evaluando nuestras fotos Para ir decidiendo Que es lo que vamos a hacer Con ellas Vamos a poner Al azar Para que ustedes vean Como trabaja esto Y al mismo tiempo Pues yo Empiezo a seleccionar Mi trabajo Ponemos 1 También vamos a mandarla No Este es el 1 Y vamos a poner Lo que lo vamos a mandar Por correo Bien Acá tenemos por ejemplo 3 Las evaluamos Vemos cual nos gusta más Vamos a poner que esta Ponemos el 2 Y ponemos el 6 Ahí está Y así va Seguimos evaluando Nuestras fotos Para determinar Que es lo que vamos a hacer Que 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 vamos a mandar Porque bueno Al menos yo Si les digo Que a veces Yo no tomo una sola foto Definitivamente Esto no sirve Para las personas Que solo toman Muy pocas fotos Esto es para las personas Que necesitan Trabajar rápido Que son muchas fotos Más que nada Son muchas fotos Y con esto Vamos a poder Determinar Que queremos hacer Como se fijaran Este perrito Que ven aquí Tiene muchas fotos Porque Tiene un ojo De un color Y otro De otro color Entonces Buscaba yo La manera De que se pudiera ver Los dos colores De sus ojos Y creo que Aquí se ve Entonces Ahí está Vamos a Marcar la 2 Vamos a ponerle Estoy usando Una sola etiqueta Solo para que ustedes Vean la diferencia Aquí también Lo tiene uno azul Y uno café El perrito Bueno Acá estas dos fotos La que me gusta más Pues vamos a decir Que es esta Porque la voy a mandar Hoy mismo Por correo Le ponemos La 6 Y así vamos Checando Todas nuestras fotos Para que Definamos Que es lo que queremos Porque Yo si tomo Muchas fotos Aquí está La que me gusta Vamos a poner un 2 Y así van Checando Y checando Y checando Sus fotos Correcto Si ustedes se olvidaron De cómo checar Sus fotos Pues lo que pueden hacer Ir en la parte de arriba Aquí En esta parte Dice herramientas Dice herramientas Déjenme ver Donde estaba Etiquetas Aquí está Y aquí en las etiquetas Si ya se han olvidado De los controles Acá nos dice Que son las teclas Que debemos Otorgar Cuando se trata De una estrella Cuando se trata De 5 Y todo eso Por ejemplo Acá tienen unos ejemplos Que dice Sin etiqueta Para imprimir Segundo Aprobado Y revisar Y pendiente Cada quien Va a poder Clasificar Sus fotos Como quieran Entonces vamos Ahora a ver Lo que Les platicamos En la segunda parte De lo que es Que no tiene nada Que ver Con poner las estrellas O poner las etiquetas Sino lo que tiene que ver Es cómo las voy a buscar Aquí creo que hay Como más de 350 fotos Y vamos a suponer Que yo quiero buscar Todas las que tengo Que mandar Por correo Y que las marqué Con la etiqueta roja Entonces En este caso En el caso de Mac Aprieto Simultáneamente Comando Más Option Y en el caso de Windows Control Más Alt Y señalo El número Que yo haya designado Entonces Lo voy a hacer En lo que es Mac Que es Comando Más Option Y pongo el número 6 Y me saca Fíjense ustedes Solo las fotografías Que voy A mandar Por correo No tengo que estar Buscando Una por una Y todo eso Sino Ya las etiqueté Ya dije Que estas Se voy a imprimir Y es mucho más rápido Esto Una vez que lo Que lo aprendan Les va a facilitar Mucho Sobre todo Vuelvo a repetir El Bridge Es para las personas Que manejamos Muchas fotografías Que tomamos Muchas fotos Vamos a suponer Ahora Que quiero quitarme Acá Quiero volver Hacemos lo mismo Apretamos las dos teclas Comando Más Option En Mac Control Más Alt Lo voy a hacer en Mac En mi caso Voy a apretar Comando Más Option Y el número Tres Comando Option Número Tres Y ahí están Nuestras fotos Fíjense que interesante Nos muestra Lo que es Las estrellas Yo busqué Las estrellas Me sacó Estas tres fotografías Que marqué Con tres estrellas Y en este grupo De fotografías Hay dos Que tengo marcadas Con lo que es La etiqueta roja Y también Me lo mostró Para que eran Las que iba yo A mandar Por correo Para salir De esto Son las mismas teclas Comando Más Option Para caso de Mac Control Más Alt En el caso de Windows Y el número Que ya Pusieron Y apretaron Lo voy a hacer en Mac Ahí está Regreso Inmediatamente A todas Mis fotografías Y puedo seguir Trabajando Y puedo seguir Etiquetando Y puedo seguir Poniéndole Cinco estrellas Los videos Como les dije Anteriormente Están hechos En HD En HD En 1920 Por 1080 O sea es Full HD Los estamos haciendo Así para que ustedes No pierdan detalles Sobre todo Lo que es fotografía Cuando hagamos Algún cambio En alguna de ellas Para que ustedes Puedan ver El HD 1920 Por 1080 Full HD Vayan a su reproductor De video De YouTube Y aprieten La tuerquita Que aparece ahí Y buscan El HD Más alto Espero Que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Muchas gracias A todos Por su atención Y visiten También nuestra página Hasta luego